Música Gimme the mic bro, voy a tomar tu atención Haciendo la introducción de esta nueva producción Dedicada a los que son hip hopers del corazón Los que mantienen siempre en alto el nombre de la nación En esta ocasión, la conexión es con Chuzo Y acordamos que sonaría distinto en lo absoluto Subiendo la escala de una manera ilimitada Ni límites ni limitantes, pero sin metas trazadas Seguimos presentes, con buena fe no hay paradas Ni existe ningún factor que frene, está avanzado Un porcentaje lirical que se expande por las barriadas Que se mantiene siempre firme en cada frase expresada Seguimos aquí, como dice la tonada El objetivo principal es ver las manos levantadas Seguimos aquí, como dice la tonada Les presento Another Level, ustedes dedicadas One, two, one, two Enciendan el micrófono Que he llegado yo con el G-Swen Combinación, bro El mío feo Delirical matching, amárrense los pantalones Estoy de nuevo en el ring Bitch, oh please Check this out, my son Puño arriba, everybody que apenas la introducción Another Level, nombre de la producción Portavoces en el podio, aquí no hay comparación On the ground Con un sonido extinto On the ground Cada uno con un flow distinto On the ground Callejero es nuestro instinto On the ground This is on the ground On the ground Con un sonido extinto On the ground Cada uno con un flow distinto On the ground Callejero es nuestro instinto On the ground This is on the ground Yeah On the ground Creator F S 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 Gracias.